logitech keys to got teclado inalámbrico bluetooth para iphone he probado y tengo distintos teclados para el ipad en concreto con un ipad 3 ahora jubilado en la mayoría de ellos la experiencia no fue muy buena para no calificarla de decepcionante el que más me convenció fue el ultratin keyboard cover de logitech pero era cover frontal no me permitía combinar con otras fundas de las demás prefiero no opinar teclas duras algunas llegaban a pellizcar el dedo como quedarse entre dos teclas por falta de espacio a algunos le saltaron teclas el primer día en el caso del keys to go de logitech es el modelo según mi opinión ideal guiones pequeño y pesa muy poco guión su tacto es muy suave y es fácil escribir con él guión combina perfectamente con cualquier funda en mi caso la oficial de apple domiso 10 la fuma es muy chula y está muy bien acabada el interior es suave y tiene cierta rigidez para proteger más tiene varios bolsillos para llevar batería extra pendrive bolis o cualquier cosa hay de diferentes colores y tamaños el que hemos comprado de 10 5 pulgadas es perfecta para que nuestra hija lleve el trome book al colegio y también nos sirve para los tablets la bandolera se puede poner de diferentes maneras lleva un usb hembra para tener una batería y poder cargar un dispositivo fuera de la funda y orificio para pasar cables de auriculares en fin que está muy bien pensada y cross 2 en un soporte para tablet es perfecto tiene estabilidad yo la he usado para un ipad pro de 12 9 lo único que con el ipad tengo la sensación de que voy a comprar una funda transparente para que me dé mejor sensación de agarre puesto que como la trasera del ipad es plateada y el sistema de soporte es ancho me baila aunque repito que se sujeta perfectamente pero si la tocas un poco se desplaza dentro del mismo soporte y si la inquinas como tiene más ancho que el ipad pues éste se viene hacia adelante o se va hacia atrás pero no se sale del soporte digamos que lo haré para que cree un efecto como de rellenar para que no tenga esa posibilidad kingston data traveler microbo he utilizado durante varios años un pendrive kingston similar a este pero con conector micro usb en lugar del type sé que equipa este aparecen ambos en una de las fotos y nunca me ha dado un problema por lo que he repetido marca ahora que no tengo ya ningún dispositivo con micro usb el primero lo compré para facilitar el tránsito de archivos fotos y vídeo casi siempre entre mi teléfono y mi pc con el paso de los años cada vez más dispositivos móviles han ido equipando el usb type y los pc portátiles de alta gama y pc se sobremesa también añadiendo al puerto los estándares thunderbolt que permiten velocidades de transferencia de datos mucho más altas y conexiones de vídeo que no interesan en esta review teclado bluetooth plegable llevo sólo un par de días con el teclado y por ahora estoy encantada quiero aclarar que sí que tiene en física por lo menos el modelo que se pliega en dos en general el material parece de buena calidad el recubrimiento es como de metal y tiene almohadillas de goma por debajo anti deslizante viene con una funda de plástico que a su vez hace de soporte para la tablet y para un móvil al mismo tiempo algo muy útil en cuanto al emparejamiento bluetooth conecta rápido pero si cambias de dispositivo tienes que olvidar y volver a buscar si no no conecta por lo menos en mi caso lo único que mejoraría es que se pudiera bloquear y que se quedase fijo desplegado por si lo quieres usar en una base que no sea firme como las piernas o un cojín por lo demás le doy un 10 ya que he mirado muchas teclados inalámbricos y este es el mejor que he visto en cuanto a prestaciones calidad y precio que si 9 90 euros sandysk ultra tarjeta de memoria microsc adquiridos unidades esta tarjeta por tener la mejor relación capacidad precio entre las tarjetas de marca fiable que encontré 64 gigabytes por 19 90 euros en julio de 2018 a lo largo del tiempo he ido descartando algunas marcas de tarjetas marcas que serán muy buenas en móviles pero poco fiables en esto por problemas de corrupción y pérdida de datos recurrentes en varias unidades esto no me ha pasado nunca ni con kingston ni con sandysk son las dos marcas en las que confío y entre las que seleccionó por simple criterio de capacidad velocidad y precio sobre velocidad de escritura para el uso general la de esta tarjeta es más que suficiente cl 10 que garantiza el uso en grabación de vídeo fhd en mi caso la velocidad siendo interesante no era una prioridad una de ellas está en un móvil grabando vídeo fhd 1080 sin problemas y la otra en un lector de mp3 en el que prima más la capacidad que la velocidad microsoft rjn 00003 bluetooth mouse negro hace escasos días que lo tengo pero estoy encantada con él es una comodidad que funcione con bluetooth excelente relación calidad precio y buena marca si algo tenía claro es que quería uno marca microsoft porque el anterior me dio muy buen resultado ha durado ocho años sin embargo lo quería discreto y económico así que de los inalámbricos pocos cumplen mis características así que me decante por esta opción lo recibí rapidísimo de un día para otro se vinculó con el portátil en cuestión de segundos y va genial leí en otros comentarios que no era silencioso es cierto pero es un sonido leve y similar al de otros ratones por lo que yo no le doy ninguna importancia a ello respecto al tamaño es cómodo y atendiendo al peso creo que pesa unos 70 gramos en mi caso pesa incluso menos que el antiguo y de tamaño muy similar y funciona con una pila normal que viene incluida en el paquete personalmente lo recomendaría a cualquiera que necesite un ratón para su portátil metro de alta calidad universal de lápiz el puntero es perfecto elegante y funcional se utiliza para firmar documentos pdf en tablet y smartphone y cumple a la perfección mejor con la punta fina buena precisión y dureza aceptable trae una punta de goma en cada extremo una de cada tamaño más las 8 más 12 que se indica en el anuncio como sólo tiene una capucha siempre queda uno de los extremos al descubierto algo que me hubiese gustado evitar pero aún así una compra recomendable no dudaré en repetir mos hizo funda protectora compatible con 2020 muy buena funda el precio es insuperable muy buena calidad y acabados me ha sorprendido lo amplio que es el bolsillo pequeño además tiene dos cintillas para agarrar dos bolígrafos en mi caso el apple pencil que cabe perfectamente de todas formas y un bolígrafo además sobra mucho espacio para un cable o un soporte para la tablet da seguridad la funda está muy bien acolchada y soportaría sin problemas una caída leve por poner alguna pega el logo de la marca es muy feo y viene en las cremalleras grabado y una goma cocida a la funda la goma se la he quitado descociendo con unas tijeras y paciencia da mejor impresión sin la goma esa